Hola crowdfunders, hoy vamos a ver cómo promocionar el lanzamiento de un producto, servicio o experiencia en Kickstarter, Verkami, Indiegogo, cualquier plataforma de crowdfunding. Pero no sólo eso, veremos también cómo aplicar estrategias de comunicación ligadas al marketing online para poder comunicar de forma efectiva y sin que parezca que estamos vendiendo la moto, que eso no nos interesa. Veréis un montón de claves para vuestros proyectos, así que ya lo sabéis, si queréis claves cada semana no os olvidéis por favor de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! ¡Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube! Hoy hablamos de promocionar, porque a veces parece que nos cuesta un poquito eso de comunicar nuestro proyecto y claro, cuando estamos lanzando un nuevo producto, servicio o experiencia, si no comunicamos directamente no existimos, no seremos capaces de recaudar dinero en nuestra campaña de crowdfunding de vender anticipadamente un producto, servicio o experiencia en definitiva, de lanzarlo de forma efectiva y validar todo el marketing mix que es lo que hacemos en este canal, lanzar proyectos Así que sin mayor dilación, vamos a ver cómo promocionar proyectos con ayuda de la red de redes Bien, crowdfunders, aquí tenéis la fantástica, increíble, maravillosa y majestuosa presentación de hoy Empezaremos directamente al grano con la primera clave de hoy, que es marcar objetivos Sí, fijar objetivos es fundamental cuando planteamos cualquier estrategia de comunicación y cualquier estrategia de negocio ¿Qué nos interesa cuando marcamos una promoción, cuando queremos plantear una promoción? En primer lugar, el número de ventas que queramos conseguir, es nuestro objetivo final Pero además, el número de mails, porque veremos que específicamente en crowdfunding necesitamos plantear el estreno del proyecto de forma adecuada y para ello tenemos que hacer una pre-campaña y captar correos electrónicos y en tercer lugar, el número de visitas que nos haga falta para llegar a ese objetivo de ventas y también tener esos mails antes de lanzar nuestra campaña Hoy vamos a ver ejemplos interesantes que os van a dar mucha, mucha luz sobre esta temática Pero antes, acordaos que siempre basamos todos nuestros estudios en casos reales o incluso artículos como este que hoy tenemos aquí que es de Kickstarter, la principal plataforma de crowdfunding de recompensa del mundo Aquí nos dice algunos tips para poder promocionar una campaña de lanzamiento de producto, servicio o experiencia en Kickstarter Así que iremos siguiendo un poquito el hilo de este artículo que como siempre os dejo el enlace, al igual que el resto de enlaces en el artículo que acompaña este vídeo dentro de Banaco.com Y ahora sí, vayamos a ver el ejemplo que vamos a estudiar entre dos porque vamos a ver dos ejemplos El primero, One Project, que hemos ido hablando de ellos bastante porque es que es un proyecto que me encanta que hace poquito que hemos lanzado más de 42.000 euros recaudados más de 300 ventas Increíble Veremos cómo se fijó la comunicación de este proyecto Pero antes, acordaos, estamos con el tema de los objetivos El primer punto, cuántas ventas me hace falta Si el proyecto tiene un objetivo mínimo viable de 5.000 euros acordaos que un objetivo mínimo viable debe ser un objetivo que nos permita producir, enviar, pagar impuestos como el IVA pagar las comisiones de una plataforma de crowdfunding como Kickstarter y tener un margen de seguridad Si queréis que hablemos más de ello, aunque ya lo hemos hecho, dejádmelo en comentarios 5.000 euritos para lanzar nuestras zapatillas o cualquier proyecto que tengáis en mente En segundo lugar, ¿cuál es la contribución media? ¿La gente cuánto va a aportar de media a nuestra campaña? 50 euros, 100, 200 Acordaos que esto depende de vuestra política de precios Es decir, según como fijemos el precio de nuestro producto, servicio o experiencia tendremos una posibilidad de aportación media u otra Nosotros marcamos la media 50 euros Esto que nos da, obviamente, si sabéis dividir, que seguro que sí porque sois muy listos Tenemos 100 ventas como objetivo Pero sigamos, porque tenemos que dar con más datos, con más objetivos El siguiente es el número de mails Si yo quiero vender 100 unidades de lo que sea ¿Qué haré? Pues haré una pre-campaña antes de lanzar el proyecto En esa pre-campaña comunicaré todo el proyecto que voy a lanzar con todos los detalles El vídeo, las recompensas que son producto con descuento, por ejemplo Y también dejaré la opción de que la gente me dé el mail si quiere aprovechar dichas ofertas En esta landing page, el objetivo de captación de correos debe ser del triple, tres veces, nuestro objetivo de ventas Así que si queremos vender 100, tendremos 300 mails que captar como objetivo Pero seguimos, porque tenemos el tercer punto que son las visitas ¿Cuántas visitas me harán falta para vender 100 unidades del producto? Pues bien, tenemos una ratio fantástica en Banaco.com que es la RCVM, la ratio de conversión de visitas a mecenas que está entre el 1 y el 3% Esto hace que, pillando 100 ventas y dividiendo entre el 1%, entre el 2% y entre el 3% me salgan tres escenarios que nos marca una horquilla de visitas entre 10.000 y 3.300 visitas Este será el objetivo de visitas para nuestra campaña Luego veremos métricas de la campaña que habéis visto como ejemplo Pero antes pasaremos a la clave 2 Sin dejar de comentaros que si os gusta este tipo de contenido, por favor fuertísimo like a este vídeo Un montón de comentarios para que me entere y el algoritmo nos apoye todavía más en el canal porque acordaos, este canal es vuestro canal y juntos lo hacemos crecer Y ahora vamos a por la clave 2 Que sería, básicamente, el tema de la audiencia Una vez tenemos claro el objetivo de nuestra campaña o los diferentes puntos de objetivo Nos vamos a la audiencia Tenemos que definir cuál es nuestra audiencia objetivo En primer lugar, definiremos lo que es el buyer persona que ahora veréis qué es Y también tenemos que tener en cuenta intereses y contenido que le interesa a esa audiencia ¿Por qué? Porque queremos conectar con la audiencia de forma genuina de forma real No vendiendo, como decíamos en la intro motos o cualquier otro vehículo Tenemos que realmente conectar con la audiencia para poder lograr que esa audiencia se implique en nuestro proyecto y quiera crearlo con nosotros más allá de la venta Esta es la clave del marketing de comunidades Fijaos, lo que es buyer persona lo podéis encontrar en este artículo muy interesante de Asana que os dejo también el enlace donde vemos que es una construcción ficticia del cliente ideal de la empresa o proyecto Una construcción ficticia Es decir, tenemos que ir a definir concretamente cuál es nuestro cliente Acordémonos de One Acordémonos de esta marca de zapatillas Barefoot veganas con estilo de los años 80 Vamos a definir un buyer persona para esta marca, para este proyecto El primer punto Nombre Sería Manuela Motivaciones Quiere mejorar su salud Y los retos Quiere caminar más Tenemos que imaginarnos a Manuela Tenemos que tener a Manuela en nuestra cabeza Tenemos que imaginarnos cuál es su día a día Cuál es su trabajo Todo absolutamente Porque la estrategia de la buyer persona es esa Generar empatía Imaginarnos de verdad quién está al otro lado En segundo lugar Vámonos a los intereses ¿Qué le interesa a Manuela? Pues el medio ambiente La moda y el estilo retro Y también la cocina y la gastronomía Y seguramente tiene muchos más intereses porque Manuela es una persona muy compleja e interesante Pero vayamos al tercer aspecto ¿Qué sería el contenido? Quiere saber cómo cuidar la salud Y busca contenido de ello También busca contenido de recetas fáciles y ricas Porque le gusta la gastronomía Lo acabamos de decir Y también le gustan las tendencias de moda Entonces Teniendo todo esto claro Vamos a ver Cómo se plantea en el caso de One Project La comunicación Pues bien One Project Ya tenían un canal Anterior al proyecto Que era Addicted to Hummus Básicamente un canal de Instagram De recetas veganas Pero aquí Empezaron a comunicar Su nuevo proyecto Como veis aquí Nuestro nuevo proyecto Claramente ponen el enlace a Kickstarter A la campaña que acabáis de ver Y además tienen mucho contenido ya sobre Barefoot Barefoot básicamente Ya lo sabéis Seguramente Son zapatillas Que no te aprisionan el pie Que te dejan mover el pie con libertad Te permiten mejorar la salud de tu columna vertebral Y en general De la pisada que tengas Y esto es importantísimo Entonces Tenemos recetas Tenemos salud Tenemos medio ambiente Porque estas zapatillas Además son veganas Y lo tenemos todo listo Para que Manuela Se fije en nuestro proyecto Cuidado Atención Evidentemente Tendremos diferentes Bayer personas Tenemos a Manuela Tenemos a José Tenemos a Pepe Tenemos a Lucía Tenemos a un montón de Bayer persona Y no todos Tendrán los mismos intereses Lo importante Es que vayamos creando Un mix de contenido Que pueda conectar Con ese público Que nos hemos imaginado Y así pasaremos A la clave número 3 Que sería El tema de No buscar un enfoque comercial Es decir Huid por favor De los spots Huid por favor De atacar a las personas Con un montón de anuncios Huid por favor Del marketing En el sentido De machacar a la audiencia No se trata de eso Esto no es un spot Una campaña de crowdfunding No es un spot Un lanzamiento de proyecto Con creación colectiva Que es lo que hacemos En Kickstarter Y otras plataformas No es una campaña convencional Se trata de vivir tu proyecto Se trata de buscar la cercanía Se trata de conectar Con tu público Y aquí veremos Otro ejemplo Antes Sin embargo Fijaos que Toda la estrategia De One Project Se basa en un contenido Muy cercano Aquí veis por ejemplo Las actualizaciones Donde desde el principio De la campaña Cuando empezaron Tenían un estilo Muy cercano Hemos llegado Pero no podemos parar aquí Venga Vamos a por el siguiente Objetivo ampliado Venga Ya estamos acabando La campaña Aprovechad O por ejemplo Esta Lo conseguimos Todos nosotros Con emoticonos Con emojis Con un toque Muy personal Esto es fundamental Para que se entienda Cómo comunicar en crowdfunding Y el segundo ejemplo Que os quiero traer Es el de Operation Highjump Un videojuego Del cual también me siento Muy orgulloso Como consultor Un proyecto En el cual Recaudamos Más de 65.000 euros Y como veis Es un videojuego Pues bien Entrando en Cómo comunicar Sin que esto sea un spot Tenemos que vivir El proyecto Y esto lo podemos observar Por ejemplo En su cuenta de Twitter Donde están contando Todo lo que están trabajando Para lanzar este proyecto Donde se sienten orgullosos Y lo podemos ver Con la cantidad recaudada Puesta En su propio titular De la cuenta de Twitter Y donde también Podemos observar Porque lo comunican Las actualizaciones Que van haciendo del proyecto Llevan ni más ni menos Que 45 actualizaciones Y están contándolo Absolutamente todo Con todos los detalles Banda sonora Como la van realizando Todos los diseños De personajes Todos los diseños De sectores Absolutamente todo Y esto es Saber comunicar No estar comunicando Un spot Estar realmente Comunicando tu proyecto No somos Apple No tenemos la capacidad De hacer un spot Con un teaser Y que la gente Ya se vuelva loca Tenemos que ser cercanos Desde la pre-campaña Hasta la post-campaña Desde que empezamos A comunicar Podemos Si queremos Conectar con nuestro público Conectando cara a cara Dando la cara Explicando quiénes somos Explicando cómo es Nuestro proyecto Nuestras motivaciones Explicar todo lo posible Para que la gente Entienda todo nuestro proyecto 360 grados Y también por supuesto Tenemos que vivir el día a día Porque esto es importante No solamente es contenido Hablar del producto o servicio También es contenido Hablar de cómo lo creamos De cómo lo hemos prototipado De cuánto tiempo llevamos Desarrollando el proyecto Antes de lanzarlo En la plataforma De turno de crowdfunding Etcétera Y por qué no Hablar de anécdotas Hablar con total transparencia Conectar con las personas No únicamente Con contenido que les interese También Explicando nuestra propia experiencia Como emprendedores O como empresarios Empresarias Porque esto vale también Para una empresa Que ya esté instaurada Y quiere lanzar un nuevo producto Aquí la clave Es la cercanía Buscar un contenido Que realmente conecte Con la audiencia Un vídeo Audio Un podcast Un videoblog Trabajar también Por qué no La marca personal Incluso hablando De una empresa Porque la marca personal Cada vez es más importante Debido a que las personas Quieren conexión Cercanía Así que aunque tengáis Una marca de proyecto potente No descuidéis Vuestra marca personal Trabajad Vuestra propia marca personal Porque esto os va a apoyar Seguro En el proyecto Que estéis lanzando ahora Y en el que lanzaréis Dentro de 10 años Cuidado con este aspecto Y sobre todo Un marketing Basado en relaciones humanas Contestad comentarios Contestad Y entrad En comunicaciones Y entrad En conversaciones Sobre vuestro proyecto No os bloqueéis Y sobre todo Sed cercanos Transparentes Y dialogantes Con vuestro público Esto es súper importante Y así Llegamos a las conclusiones Del vídeo de hoy Que es Cuidado Los objetivos Son la base Os quiero enseñar En estas conclusiones Todo lo que hicimos En el caso de One Project Porque hemos hablado De métricas Por supuesto que sí Pero fijaos aquí La importancia De Google Analytics Analizando Cómo iban las visitas A ese proyecto Del proyecto De zapatillas Barefoot Con muchas visitas Al principio Muchas visitas En la recta final Y por supuesto En medio Lo que conocemos Por la regla de la U Al final Siempre cuesta más Recaudar En las semanas Intermedias Por eso Es importante Medir datos Como por ejemplo Hago yo con mis clientes Con un sistema De hoja de cálculo Donde estemos viendo Cada día Que está pasando En la campaña Las conversiones Si tenemos un día En el cual No hay contribuciones Analizar Por qué Esto ha ocurrido E intentar Que no vuelva a repetirse Etcétera Fuentes de tráfico Google Analytics Todas las analíticas Son muy importantes No solo Definir la audiencia También medir Resultados Constantemente Y sobre todo No olvidemos El enfoque De cercanía El enfoque Que nos va a permitir Conectar realmente Con nuestro público Y a partir de ahí Crear proyectos Conjuntamente Que es la clave Del enfoque Del marketing De comunidades Del crowdfunding Bien crowdfunders Que os ha parecido El vídeo de hoy Espero Confío Y deseo Que os haya parecido Un contenido interesante Pero sobre todo Lo que más me importa Es que todas estas claves Las apliquéis A vuestros propios proyectos Bueno crowdfunders Que os ha parecido Este pedazo de truco De cacho de vídeo Pues ya lo sabéis Si queréis claves Cada semana Para vuestros proyectos No os olvidéis Por favor De suscribiros A este canal de YouTube Y darle a la campanita Para que se os notifique De cada nuevo vídeo También podemos comentar Todo lo que queráis Aquí abajo en los comentarios Dudas Sugerencias Proyectos que queráis Que analice Lo que sea Y acordaos Que nos podemos encontrar También en Banaco.com Vuestra web de referencia En materia de crowdfunding Con tutoriales Un montón de contenido Exclusivo para suscriptores Y todo el contenido Relacionado con mis Consultorías de crowdfunding Gracias Por estar ahí Al otro lado Y nos vemos En el siguiente vídeo